Cámara, acción. ¿Tiene usted un huevo grande? Por supuesto. Dale, güey. Este güey. ¿Tiene usted un huevo grande? No, vale, ya me lo he tirado. ¿Tiene un huevo grande? ¿Tiene un huevo grande? Sí. Hermano, es cierto. ¿Tiene un huevo grande? ¿Tiene un huevo grande? Por supuesto. ¿Tiene... ¿Le pique el culo? Negativo. ¿Tiene el hoyo negro? Positivo. ¿Le gusta que le toques el hoyo? ¡Po! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¿Qué? Dicen que no perdí ahí. Dicen que si te gusta que te pique. Dicen que yo no perdí para salir del pedo. Ya perdí. La última, pues. No mames allá. Cada día despertamos. La última, dale. ¿Cuál última si ya perdí? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Pero si... Es que esa no era la respuesta. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿El hoyo negro? Positivo. ¿Tiene un huevo grande? Luego. ¿Te gusta que le toquen el hoyo? Choforo. ¿Quién perdió? Choforo. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Se le adormió? ¿Quién perdió? No. ¿Quién perdió? No. No. Choforo. 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 Chofente. ¿Es positivo o negativo, cabrón? ¿Qué güey eres chico? ¿Positivo o negativo? Choforo. 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 Escoge la más... Choforo. Choforo. Esta puede ser pendejada. Esta puede ser pendejada. ¿Qué pendejada? Si son preguntas, mamá. Chofo. No. No, mamá. Otra. Y esta sí es la última. Mamá, ya. Ahí vas como 20, güey. Y yo como voy a perder, voy y choforo. Choforo. Sí. Choforo. 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 Es más, nunca, no he llegado a la pregunta número 5 porque pierde. Ahora voy a empezar de las 5 para arriba. Ok. Ya, ya, ya. La Junteluto Machadas ha dicho. Ok. ¿Tiene usted ligas en el hoyo? Negativo. Choforo. ¿Te gusta que le toque en el hoyo? Positivo. Choforo. ¿Tiene un hoyo... ¿Tiene el hoyo negro? Negativo. ¿Le pica el culo? Positivo. Jajajaja. Jajajaja. Ya, ya, ya. No sale de ahí, ¿verdad? Positivo. Positivo. Ya, 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 ya. Todo sigue, ya pendejo. 5. Dice si falta una. A ver. Ya lo haces. Si le gusta que le toque en el hoyo. Choforo. Mira, pico. Él tiene un huevo grande. Positivo. Ay, chico. ¿Cómo lo haces, güey? Lijafing para y población del surdo. ¡Gracias, güey! Positivo. л